Báilele señores, tu ya sabes, tu ya nos conoces Bailemos señores Sabor, cumbia, escucha esto, como suena, sabor, sabor Báilemos suave señores, bailemos Sabor, cumbia, báilele, báilele, báilele Báilemos suave, suave, suave A la Colombia le canto la cumbia, a Venezuela yo le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia, pa' que se pongan a bailar A la Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta yo le canto la cumbia México lindo yo te canto esta cumbia, pa' que te pongas a bailar y decirles Bailen la cumbia y compadres, bailen allá y decirles Bailen la cumbia y compadres, bailen allá Ritmo suave bailemos Sabor, cumbia Bailen la cumbia y compadres, bailen allá y decirles Bailen la cumbia y compadres, bailen allá y decirles Black Power Blackstack Discoteque México Báilenla ya y decirles Báilenla cumbia y compadres Báilenla ya Ritmo Suave Ritmo Suave Amor Amor Cumbia Vagamuro Gózalo mi hermano Gózalo Báilele Gózale Báilele, gózale Sin sabor Pero que Sin sabor